Buenas tardes. Hoy, 3 de abril de 2023, cuando son las 8 de la tarde, comienza este pleno extraordinario. Punto número 1. Aprobación del acta de la sesión anterior. Sí. Aprobado. Aprobado. Punto número 2. Expediente 247, barra 2023. Modificación de créditos número 2, barra 2023. Se trata de una modificación presupuestaria mediante un crédito extraordinario financiado con bajas en un de otras partidas del presupuesto vigente. Es como consecuencia de la rectificación de una incorporación de remanentes que se hizo en la Junta de Gobierno, primera celebrada en este ejercicio. Supone la introducción de la partida 165-610-01, lo de Aslez, Camino de Sacedón, por importe de 18.809,45 euros, que se financia con baja de créditos de la obra de reforma del frontón, por importe de 16.372,98 y con remanente de tesorería para gastos generales, por importe de 2.436,47. Tiene la palabra el aportador del Grupo Popular. Como ya hemos dicho en plenos anteriores, era intención de este equipo de Gobierno el terminar el alumbrado del Camino Verde antes de terminar la legislatura. Con lo que, con esta obra, este equipo de Gobierno ha finalizado el asfaltado de Caminos Sacedón y el carril bici. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer la intervención conjunta, tanto para el punto número dos como para el punto número cuatro, porque ambos se refieren a modificaciones que traen al presupuesto de 2023 referentes a cambios en las cuantías de las obras o inversiones incluidas en planes provinciales 2022-2023. Para que nos situemos, los cambios o modificaciones son los siguientes. La restauración del frontón se incluyó en planes provinciales con un importe de 30.000 euros. Al parecer, era muy necesario realizar esas mejoras para albergar campeonatos oficiales. Ahora solo es necesario 14.000 euros. Segundo lugar, el área de autocaravanas, también incluido en planes provinciales con 23.695 euros, se incrementa ese proyecto en 5.000 euros. Y tercero, el tejado de los vestuarios del campo de fútbol, también incluido en planes provinciales con 22.400 euros y prácticamente se duplica su presupuesto hasta llegar a los 41.463 euros. Estos dos últimos excesos de obra que se van a provocar tanto en el tejado de los vestuarios como en el área de autocarávanas, ese exceso de obras se va a tener que financiar con fondos municipales. Desde el Grupo Socialista creemos que esto es una falta de rigor en las obras de planes, que no es nada nuevo en este equipo de Gobierno, porque acuérdense de los incrementos o las certificaciones complementarias o mayores, por ejemplo, de la ampliación de la piscina o de la urbanización de la calle Río Pisuelga. Por lo tanto, mantendremos nuestra abstención. Tiene la palabra el aportador del Grupo Popular. Respecto a la baja del frontón, del frontis, pues el primer presupuesto que pedimos nos dijeron que eran unos 30.000 euros y, afortunadamente, luego los presupuestos que hemos pedido posteriormente nos han dicho que, y ha sido así, con menos dinero, con 14.000 euros, 13.000 y pico, han podido realizar la obra, con lo que hemos podido utilizar ese sobrante para otra inversión, que parece que no les ha gustado. Respecto al punto tres, bueno, cuatro, el área de autocaravanes y el vestuario de campo de fútbol, como bien he dicho, están incluidos en el Plan Bienal 2022-2023. De todos es sabido que el precio de los materiales ha subido considerablemente y lo hemos podido ver en diferentes proyectos realizados por el Ayuntamiento, con pliegos desiertos y obligándonos a modificar proyectos. Por lo que, desde que se aprobó la solicitud de planes provinciales a Diputación, al momento de llevar a cabo el proyecto nos hemos visto obligados a tener que ampliar la partida. Aún así, puede darse a la circunstancia, como nos ha pasado con el frontis, que a la hora de sacar el pliego hay alguna baja. Tiene la palabra el portavo de Grupo Socialista. La argumentación del precio de los materiales ya no la dieron en la comisión, pero claro, hay que recordar una cosa y una pregunta que queda en el aire, es por qué estas obras no se han realizado en 2022. Porque hay que recordar que en el pleno de abril de 2022 se adoptó el compromiso en firme de que todas las obras de planes provinciales, incluidas el área de autocaravanas y el tejado de vestuarios, se harían en 2022 con cargo a esa anualidad y eso no se ha hecho. Eso es lo primero que habría que explicar. Seguramente que en el 2022 el precio de los materiales sería bastante distinto a lo que es actualmente. Con respecto al tejado de los vestuarios del campo de fútbol, pues hombre, no es lo mismo la inversión de 20.000 euros para reformar el tejado de los vestuarios que 41.500 euros. Porque a lo mejor, con esa cantidad de dinero, era más urgente o más prioritario en las instalaciones deportivas del campo de fútbol comenzar con una primera fase de un campo de fútbol de hierba artificial que sirva de desahogo al campo de hierba natural. Con respecto al frontón, he tenido la oportunidad de ver los vestuarios del frontón y yo creo que no reúnen las condiciones para albergar un campeonato oficial. Yo creo que se tenía que haber hecho una reforma en los vestuarios del frontón y eso no se ha hecho. Por lo tanto, esa es la intervención del Grupo Municipal Socialista y esas son las dudas que quedan ahí sobre este tema. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Respecto al campo de fútbol, el Partido Socialista plantea inversiones que considera prioritarias y el Partido Popular plantea otras inversiones que considera prioritarias. No tiene por qué a lo mejor tener más razón el Partido Socialista o el Partido Popular. Simplemente creen que en ese momento la prioritaria es la que consideramos nosotros. El campo de fútbol entraba dentro del proyecto de jardinería, del taller de jardinería, con lo que ahí no se iba a hacer nada. Pero también es cierto que no se pueden… Tienen goteras, tienen humedades, tienen unas condiciones higiénicas que hay que subsanar y cuanto antes mejor. Es para nosotros más prioritario que ellos tengan unas condiciones higiénicas como debe ser a que tengan un campo de hierba anexo para poder desahogar el principal. El frontón, de acuerdo, los vestuarios pueden estar todo lo mal que usted quiera, pero la vuelta que se le ha dado al frontón no la había dado el equipo socialista antes. Y no sé si había mencionado alguna otra inversión, porque ya no me he dado cuenta. Para finalizar y hacer una noticia. Sí, bueno, nadie me ha contestado por qué no se han realizado las obras en 2022, que había un compromiso firme de este ayuntamiento y de este pleno de que se deberían realizar en 2022, que incluso estaban incluidas en el presupuesto de 2022. Lógicamente, como usted dice, la prioridad depende de cada una de las ideas y tal. En este caso es una opinión que nosotros estamos dando y, con respecto a los vestuarios del frontón, no están como yo digo, es una realidad. Están como están. Entonces, creo que necesitan una reforma. Perdón, respecto a lo de las obras, que había un compromiso firme. Eso es el plan bienal 2022-2023. En ese momento, el equipo de Gobierno consideró que se iban a poder realizar esas obras. No se ha podido hacer, se ha solicitado una prórroga a diputación, no la han concedido y estamos dentro del marco de la ejecución, que son planes provinciales 2022-2023. Votaciones. A favor. Y abstención. Aprobado. En principio, estoy hablando del punto número dos, aunque hablemos del número cuatro, pero en principio es el número dos. Secretario. No es por el sentido del voto, que hemos estado hablando del punto número cuatro, pero ahora estamos votando el punto número dos. Punto número tres. Expediente 416-2023. Modificación de créditos número cuatro, barra 2023. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Bueno, respecto de expedientes, se trata de una modificación del presupuesto de gastos, con una transferencia de crédito entre aplicaciones de distinta área de gasto, dándose de baja del programa mixto, que estaba recogido en la 241-610-05, con los créditos inicia de 195.636,87, una baja de 94.418,79, que se transfiere a la partida 150-210 de infraestructuras y medios naturales, por importe de 38.841,95, pasando a tener esta a 56.841,95, y a la partida 171-210-05 de mantenimiento de parques y jardines, con un importe de 55.576,84, teniendo un crédito final de 69.576,84. Ahora sí, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Debido a la falta de previsión del EZIL y la Junta de Castilla y León en cuanto a profesores, formadores de talleres de jardinería, el Ayuntamiento de Pedra, junto con otros dos municipios, no ha podido realizar dicho taller. Esto ha supuesto que ocho personas de nuestra localidad no se vean beneficiadas por este tipo de programas. Tal y como comentamos en la comisión, los tres ayuntamientos se reunieron con la directora del EZIL, exponiendo la problemática que esto ha supuesto y solicitando un plan especial de empleo para que las personas perjudicadas pudieran tener una oportunidad laboral. A día de hoy, seguimos sin respuesta. Otra de las consecuencias es que la partida presupuestaria de la aportación municipal, consignada al taller de jardinería, ha quedado sin consignación. Por lo que este equipo de Gobierno quiere que los proyectos que se iban a llevar a cabo con el taller, o la mayoría de ellos puedan realizarlo en presas privadas y dotar con una parte la partida para mantenimiento de calles. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. La modificación que nos proponen consiste simplemente en la aportación que iba a hacer el ayuntamiento al programa mixto de formación y empleo, pues destinar esa aportación municipal a gasto corriente en partidas como infraestructura, bienes naturales, mantenimiento de parques y jardines. La verdad es que es una pena que, una vez seleccionados los alumnos participantes en el programa mixto de formación y empleo, no hayan sido capaces de poner en marcha el taller. Parece ser que otros municipios de la provincia de Valladolid han dado más listos a la hora de contratar a los formadores, veas el caso de Mojados, Tordesillas, Cabezón, Zaratán, Arroyo, Viana, que todos ellos también tenían talleres de jardinería. Es cierto que las contrataciones de los profesores de este tipo de programas mixtos se deben realizar mediante ofertas de empleo al EZIL, pero también no es menos cierto que las bases que regulan estos programas mixtos de formación y empleo permiten utilizar la convocatoria pública si las circunstancias lo aconsejan. Desconocemos, y si es así nos lo dicen, si se ha realizado una convocatoria pública para la contratación de los profesores. Por nuestra parte, nuestro grupo no es partidario de esta modificación de créditos por lo siguiente. Preferimos destinar el dinero que es la aportación municipal del Ayuntamiento de Pedrajas a los talleres de empleo, que en lugar de que vaya destinado a gasto corriente, vaya destinado a la contratación de personal. Le voy a contestar yo, porque más o menos he seguido el proceso de intento de contratación. Nos encontramos con la problemática…, además, es que los tres pueblos, que nos hemos quedado sin ello, no es que da la casualidad, es que estamos en la periferia y es por algo. Primero, ha subido la gasolina. Los profesores no les pagan la gasolina, entonces lo que han hecho es ir a pueblos que están lo más céntrico de lo que es Valladolid y Ciudad y alrededores. Nos hemos quedado los tres pueblos que estamos en la periferia, que les recuerdo que es Villalón, Nava del Rey y Pedrajas de San Esteban, sin profesores que quisieran venir. Aún así, nos pusimos en contacto con el EZIL. El Ayuntamiento de Pedrajas, si no recuerdo mal, son cifras…, no digo son exactas, pero son cifras aproximadas. La contratación del profesor y, por así decirlo, el oficial salía por unos 1.800 euros al mes. El Ayuntamiento de Pedrajas les ha ofrecido a gente hasta 3.000 euros al mes, a cualquiera de los dos. Hubo un momento en que sí que llegó a haber dos personas que querían hacer ese taller. El problema que había cuando estuvimos haciendo la entrevista con ellos, las dos personas eran técnicas para dar clases, pero ninguno de ellos tenía ningún tipo de práctica en jardinería. Uno de ellos nunca había hecho nada de jardinería y el otro hacía 15 años que había hecho algo de jardinería. Como comprenderá, la situación en la que te encuentras es…, vale, les vas a dar la formación, pero, por ejemplo, en el taller de pintura pintar no requiere mucho riesgo, pero en el taller de jardinería usted estará de acuerdo conmigo que hay tronzadores, hay para desbrozar, son herramientas que alguien les tiene que enseñar a usar y requieren un riesgo si se utilizan mal. Ocurrió eso y lo que hicimos fue llamar al EZIL. El EZIL estuvimos, no exagero, dos días seguidos, mañana y tarde, buscando el EZIL en bolsas de trabajo de otras provincias incluido. No encontró nada. El problema que había y que tenía también el EZIL es que las bases que habían metido en los talleres de formación para esas personas que iban a dar las clases y que iban a dar las prácticas eran muy restrictivas. Tenían que tener el CAP, tenían que tener una ingeniería y tenían que tener un año de prácticas. No había oferta, porque encontramos a personas que tenían mucha experiencia para hacer proyectos de jardinería, pero no cumplían con los requisitos. Si contratábamos a esa… y es que, aunque el ayuntamiento quisiera contratar a esa persona directamente a la Junta de Castilla y León, al no cumplir los requisitos de los formadores, nos iba a retirar la subvención para pagar esos sueldos. Esa es la situación en la que nos encontramos. Se buscó a través también de los ingenieros avícolas. Estuvimos en contacto, que tienen una bolsa de empleo. Se quedaron sin gente, porque el resto también de municipios estuvieron buscando. Me está hablando también de otras poblaciones. Usted sabe que el alcalde de Mojados y yo tenemos bastante amistad. El alcalde de Mojados ha tenido una situación en que, después de hacer el taller de jardinería, me llamó porque uno de los empleados, que le había pasado como a mí, le había dicho que sí que tenía algo de experiencia, empezó tres días y dijo que él no se veía capacitado. Y encima el problema que tenía el alcalde de Mojados era que, ya habiendo empezado el curso, él tendría que devolver todo. O sea, se metían en un problema más serio. Tuvo la suerte de que, al final, le pudieron conseguir una persona. Pero ya le digo que no hemos sido los únicos que hemos tenido problemas. Respecto a lo que usted me comenta, de dotar ese dinero para contratar, usted sabe que los ayuntamientos no tenemos competencia en contratación de personal, en planes de empleo. En planes de empleo no tenemos competencia. Lo tiene la Junta de Castilla y León y, a veces, la Diputación, porque hay convenio con ellos. Nosotros no podemos llegar y utilizar ese dinero y contratar a esas personas. No lo podemos hacer porque también miramos esa posibilidad y era incompatible. El Ayuntamiento de Pedrajas, si quiere utilizar ese dinero para contratar a personas para jardinería, por ejemplo, tendría que sacar un proceso de selección porque, con la nueva ley de contratación, no se puede hacer de forma temporal y contratar como se hacía antes. Pedíamos gente y ya no lo daban. No se puede hacer lo que usted quiera hacer. Y, si se hace, requiere de un proceso, no le exagero, de tres a cuatro meses para conseguirlo, porque tenía que ser un proceso abierto, en el cual se hace una oferta de empleo público y ahí miraríamos quién era. Y serían fijos discontinuos, ¿eh? Serían fijos discontinuos, porque ahora ya no nos permiten por situaciones especiales, porque lo de los jardines no se considera una cosa excepcional. Los jardines todos los años requieren un mantenimiento. Y, entonces, ese tipo de actividad se consideraría que habría que contratar a fijos discontinuos. Esa es la problemática que hemos tenido con el taller de jardinería. Y el Grupo Popular estamos de acuerdo absolutamente con el Grupo Estudialista de que ha sido una auténtica desgracia el que hayamos tenido que contratar a ocho trabajadores y luego se les haya tenido que decir que era imposible realizarlo. Hablé también con la responsable de la directora del EZIL y le dije que, porque le digo una cosa, en la contratación de… en la selección y contratación de personal, para nada entra ningún cargo político. Es gente del EZIL y gente del Ayuntamiento, sobre todo del EZIL. Y le dije palabras textuales. Cuando son los programas mixtos de empleo y formación, la Junta se cuelga las medallas de que da el dinero. Pues, cuando mete la pata a la Junta, también debería llamar a esas personas y decir que lo sienten mucho, pero no se ha podido desarrollar ese taller de empleo en formación. Que le tocó al Ayuntamiento de Pedrajas y directamente al alcalde llamar uno a uno y decirles que lo sientíamos mucho, se les envió una carta, que lo sientíamos mucho, que no se podía desarrollar ese taller de empleo. Nada más. Yo no lo he escuchado. Las bases lo permiten y lo hice. Si las circunstancias lo aconsejan, se podrá utilizar convocatoria pública. Sí que usted me ha hablado de muchas llamadas al director Aderecil, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, pero si ha hecho algún tipo de anuncio público en algún medio de comunicación, en algún sitio en el que se dice que se necesita ingeniero agrónomo o se necesita tal, yo no lo he escuchado. Pero independientemente de eso, las bases de los programas mixtos no exigen la titulación, sino que es la ficha del certificado de profesionalidad que se imparte, que viene impuesta por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la que acredita la acreditación que se requiere para el título de formador. Y no solamente es ingeniero agrónomo. Lo tengo aquí delante. Es ingeniero de montes, licenciado en biología, licenciado en ciencias ambientales, ingeniero técnico agrícola forestal, certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional agraria y área profesional de jardinería. Es decir, que es muy variada. Es cierto, pero porque lo exige el certificado de profesionalidad, que estos formadores tienen que tener una acreditación de experiencia profesional de un año. Con lo cual, insisto. Con respecto a los planes de empleo, si la diputación de Valladolid lo ha hecho, que es una entidad local menor, el Ayuntamiento de Pedrajas también lo puede hacer. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que buscar amparo jurídico en la Junta de Castilla y León para firmar un convenio con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y entrar dentro del Plan Anual de Empleo de Castilla y León. Lógicamente, habría que pedir el informe de insistencia y de duplicidades. Habría que pedir también el informe de que no se pone en riesgo la sostenibilidad financiera. Pero creo que, si hay posibilidad y hay voluntad, se podría pedir a la Junta de Castilla y León que nos amparara jurídicamente dentro de su Plan Anual de Empleo. Tiene la palabra la portadora del Grupo Popular. Respecto al anuncio público y la titulación del profesorado que daba la parte práctica, hubo dos personas que estaban capacitadas y podían venir a dar formación, pero el ECIL no les habilitó las prácticas, no les habilitó las horas lectivas y se quedaron a las puertas de acceder. El ECIL nos dice un lunes, un martes, que nos ha concedido el taller y que tenemos hasta el viernes para contratar el personal. Que tenemos hasta el viernes. El viernes les decimos a medio día que, por favor, nos den más tiempo. Alfonso llama personalmente a todo el mundo para que nos den más tiempo, una semana más para poder... y nos dijeron que el lunes a las doce o teníamos contratado personal o que se daba por extinguido el programa. El fin de semana estuvimos llamando más gente. Imposible. El lunes a las doce nos dijeron que si no habéis contratado a nadie os quedáis en programa. Y así fue. Ni una semana nos dio el ECIL, ni la Junta, ni la Consejería de Empleo para poder solventar este tema. Para finalizar, lo que usted me comenta de que se podría haber pedido una autorización a la Junta, la reunión que hemos tenido con la directora general del ECIL ha sido esa. Ya que no nos han otorgado esos fondos para el taller mixto y esos fondos se los ha quedado la Junta, denos permiso para hacer un plan especial. De hecho, lo hemos dicho en la exposición. Denos un plan especial de empleo, denos autorización a un plan especial de empleo para contratar a esa gente. Y es a lo que estamos a la espera. O sea, eso que usted me está diciendo, se está pidiendo. Una cosa, ¿eh? En la página web del ECIL, de la Junta de Castilla y León, está la resolución de los programas del Servicio Público de Empleo, programas mixtos, y tiene fecha de 29 de diciembre de 2022, ¿eh? Está aquí. Bueno, yo digo que la resolución del programa mixto está el 29 de diciembre de 2022. Vamos a ver, la resolución del programa mixto está fechado por 29 de diciembre, pero que le diga al secretario que viene cuando tiene que hacerse la selección de personal laboral y la selección de eso. Y ellos fueron los que marcaron las fechas. O sea, no lo marca ningún ayuntamiento, no este ayuntamiento, no lo marca ningún ayuntamiento. Y todos han sido en fechas muy cercanas a la realización. Es más, también es obligatorio que la selección de los formadores se haga al mismo día. Porque, de hecho, te obligan a no poderlo publicar antes del día que te dicen ellos, para que no se dé problemas de que se hagan seleccionados en varios municipios a la vez. Y el problema de…, lo único que…, solo por aclarar un tema, que esto a petición del alcalde lo estuve estudiando, el problema de poder contratar a un formador que no sea el mandado por ellos y que no cumpla los requisitos del EZIL, es que, evidentemente, como estas subvenciones están financiadas por el Fondo Social Europeo, posiblemente la parte correspondiente a la contratación de esos trabajadores no entraría dentro del programa. Y tendría que hacerlo por completo por parte de los fondos municipales. Porque lo estuve mirando ahí. Y, claro, se puede acudir a una convocatoria pública, pero se tiene que cumplir en los perfiles que demanda el propio Fondo Social Europeo. Y, claro, el problema es que exigir como mérito el estar desempleado, pues no sé hasta qué punto es. Un mérito es una desgracia, sinceramente. Votaciones. En contra. A favor. Aprobado. Punto número 4. Expediente 257, barra 2023. Modificación de créditos número 3, 3023. Lo lee el secretario y ya procedemos a la votación. Si no hay ningún impedimento por parte de los grupos. Se trata de la modificación, como ya se ha comentado anteriormente, a financiarme de dos suplementos de créditos y un crédito extraordinario, financiados con remanente de tesorería. El primer suplemento es el área de autocorravanas, que tiene los créditos iniciales de 23.695,02 y que se suple con un importe de 5.004,97, teniendo créditos finales por importe de 28.699,99. Y el segundo suplemento de los créditos en los vestuarios de campo de fútbol, que tiene unos créditos iniciales de 22.436,47 y que se suple con un crédito de 19.026,62, teniendo un total de 41.463,09. Y el segundo crédito extraordinario es la construcción de una pista de petanca, que tiene un importe de 5.647,98. ¿Votaciones? Abstención. A favor. Aprobado. Punto número 5, expediente 343, barra 2023. Subvenciones solicitadas a otra Administración. Plan V, 2023. Bien, vista la convocatoria de audiencia de los ayuntamientos de la provincia para la creación del Plan V, 2023, publicada en el botín oficial de la provincia de 6 de marzo de 2023, vista las bases para su ejecución, se propone al Pleno aprobar el Plan V, 2023, que corresponde a este ayuntamiento, con las siguientes obras, suministros y contrataciones de personal. Respecto a obras, sustitución de colector de alcantarillado en la calle Monte, por importe de 25.000 euros, asfaltado del pasillo del Parque de Jalinas de Castilla, por importe de 6.000 euros, y el adoquinado de la plaza de San Agustín, fase primera, por importe de 44.534,70. Respecto a suministros, contenedores de reciclaje, por importe de 5.000 euros, y mesas y sillas para actos y eventos, por importe de 4.100. Y, por último, contratación de personal, por importe de 10.000 euros. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Como se puede ver, el grueso de las inversiones del Plan V, 2023, va destinado a mantenimiento de calles y saneamiento. Asimismo, hay una partida para contenedores, como ha dicho el secretario, y compra de sillas para los eventos que se realizan en Pedrajas. Así no tenemos que pedírselos a otros pueblos, como está pasando hasta ahora, y poder dejárselas a las asociaciones que las soliciten. De la misma manera, queremos aprovechar, igual que hicimos con el 2022, para poder contratar personal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a votar a favor, porque, lógicamente, todo el dinero que venga de otras Administraciones para el Ayuntamiento de Pedrajas, bienvenido sea, pero una salvedad. Que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, en este tipo de convocatorias del Plan V y de planes provinciales, seguimos olvidándonos lo que, de nuestro punto de vista, nos parece una necesidad urgente para Pedrajas, que es la sustitución de las tuberías de fibrocemento y los problemas con el colector y el emisor. Del colector, por ejemplo, en la calle Monte, sustituir el colector en el Plan V. ¿Votaciones? A favor. Y a favor. Aprobado por unanimidad. Punto número 6. Expediente 316, barra 2023. Contrataciones, contrato, gestión, piscina municipal. Bien, visto el expediente que consta en el Ayuntamiento, se propone al Pleno aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto para la concesión de servicios de contrato de concesión de servicios de piscina municipal, convocando a solicitación, aprobar los pregos de clases administrativas particulares y de prescripciones técnicas que reigenen el contrato, así como publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido contemplado en el Alexo III de la Ley de Contratos de Soter Público. Publicar también en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente y designar los responsables de contrato los agentes de policía local, don Javier Coriagredo y don Juan José de Gracia Aguado, así como facultar al señor alcalde para la adjudicación de contrato de sus posibles prórrogas, así como perfeccionalmente ejecución del mismo mediante los actos que resulten procedentes. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular. Debido a la variación de las condiciones de la concesión de la piscina municipal, hemos considerado que debería revisarse el pliego reduciendo el canon, ya que se ha construido un tercer vaso que supone un aumento en el gasto personal ya que hay que contratar a un socorrista más. Y a esto hay que sumarle el incremento en el mantenimiento del agua y el precio de la factura de la luz. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a votar a favor, pero varias cuestiones y varias puntualizaciones en torno a la licitación de la piscina. La primera, yo creemos desde el Grupo Socialista que esta licitación se debería haber convocado antes, ya que nos podemos encontrar falta de posibles licitadores, que tengamos que hacer una segunda licitación y está apenas dos meses vista la preparación y la apertura de las instalaciones de la piscina. Por lo tanto, creemos que se debería haber licitado con mayor antelación. Y segundo, nos parece muy elevado el canon concesional, sobre todo si tenemos en cuenta las previsiones demasiado optimistas en cuanto a los ingresos por la gestión del VAR, es decir, por la venta de artículos que hablan de unos ingresos ni más ni menos de 150.000 euros por la gestión del VAR. Con respecto al canon, la propia memoria justificativa que sirve de base a esta licitación dice que el canon concesional al alza no debería ser superior a 9.000 euros. No debería ser superior a 9.000 euros. En cambio, en el pliego de prescripciones administrativas decimos que la oferta se formulará al alza sobre la cantidad mínima de 9.000 euros, es decir, de ahí para arriba. Con lo cual, existe una cierta contradicción en el sentido de que pedimos que no sea superior a 9.000 euros y aquí estamos diciendo por encima de 9.000 euros. Y nos parece un canon excesivo si tenemos en cuenta que en 2019, la última licitación que se hizo, se licitó en 11.800 euros. Si ahora decimos que hay más gastos de energía eléctrica, que hay un socorrista, prácticamente solo hemos rebajado 2.800 euros. No obstante, este grupo, en aras de que este servicio y estas instalaciones estén abiertas, mantenemos el voto a favor. Votaciones. A favor, a favor. A favor. Aprobado por unanimidad. Punto número 7. Expediente 262, barra 2023. Modificación ordenada fiscal número 15, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Bien, visto el expediente que obra en el ayuntamiento, se propone al Pleno. Aproba aproximadamente, provisionalmente, la modificación de la lanza fiscal reguladora sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. En los términos que en el mismo se anexa, exponer al público el anterior acuerdo mediante anuncio que se presentará en el término de anuncios del municipal. No a plazo de 30 días habiles para que los intereses puedan examinar el expediente y presentar las agencias que se estén oportunas. Y, por último, considerar que, en el supuesto que no se presentarán reclamaciones, el acuerdo será definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la ley y regulador de acciones locales. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Votamos a favor. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Sí, vamos a mantener la abstención porque lo que nos proponen en esta modificación de la ordenanza del INNU es actualizar los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, más conocido como la famosa plusvalía municipal. Es cierto que esta actualización de coeficientes viene recogida en los presupuestos generales del Estado, pero siempre habrá de coeficientes máximos. ¿Vale? Coeficientes máximos. Es decir, que la propuesta de coeficientes que establecen los presupuestos generales del Estado establecen un límite máximo y los ayuntamientos podrán establecer coeficientes menores en sus ordenanzas fiscales. Hay coeficientes que con respecto a la ordenanza nuestra suben, como por ejemplo la venta de inmuebles que se han comprado hace un año, cinco años, seis años, siete años, ocho años, nueve años o diez años y hay otros que bajan. Yo creo que si realmente se tiene voluntad, como dice en la... me parece que es en la providencia de la alcaldía, si se tiene voluntad de atenuar la carga impositiva que soportan los herederos en la supuesta transmisión de bienes, lo que se debería hacer es mantener los coeficientes en aquellos periodos que no superan los coeficientes máximos que establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado y, segundo, lo que se debería hacer es rebajar el tipo de gravamen, como ya propuso, por cierto, el Grupo Socialista hace un año, del 23% que está ahora al 18% y que, por cierto, se nos rechazó. Por lo tanto, si queremos atenuar la carga impositiva proponemos que se tomen esas dos medidas. Una puntualización. Cuando ha comentado de herederos, la última modificación que hubo era una bonificación del 95% y fue aprobada por el equipo de Gobierno del Grupo Socialista. O sea, a los herederos este tipo de variación le va a afectar muy poco. Suele ser a otra gente que hace compra-venta y que no tiene nada que ver con herederos. Y normalmente, como se suele decir, es los ricos los que compran y venden terrenos y compran y venden casas. ¿Votaciones? Si me permite. Ah, sí. No lo digo yo, lo de los herederos. Lo dice la propuesta del servicio. Atenuar la carga impositiva que soportan los herederos o legatarios en los supuestos de transmisión por causa de muerte de la vivienda habitual. Con eso, por un lado. Y, segundo, no sé si están en disposición de rebajar el tipo de gravamen del 23 al 18%, como nos estamos proponiendo, como ya les propusimos. Y, como, por cierto, nos dijeron que, bueno, vamos a mirar a ver cómo transcurre este impuesto durante el año 2022 y qué casualidad que este impuesto que estaba con un presupuesto de que íbamos a ingresar 10.000 euros hemos ingresado 18.000 euros. Hombre, yo creo que margen tenemos para bajar el tipo de gravamen y bajar la carga impositiva para este tipo de plusvalías. Votaciones. Votamos a favor, que también tenemos margen para negociarlo en las comisiones. Votación. Abstención. Aprobado. Punto número ocho. Expediente 207 barra 2023. Reconocimiento extrajudicial de créditos. Bien, vista la asistencia de obligaciones económicas pendientes de pago e imputación presupuestaria adquiridas en el año 2022 y cuyo importe asciende a 21.539,99 euros, visto que ha acreditado que las obligaciones económicas pendientes se consideran indebidamente adquiridas por incurrir en alguno de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas en su clasificación de obligaciones indebidamente adquiridas, se propone al Pleno aprobar a la vista los informes emitidos anteriormente y que constan en expediente la liquidación de las cantidades a satisfacer derivadas de las prestaciones referidas pertenecientes al ejercicio 2022, cuya liquidación ascienda a 21.539,99 euros por considerar que existen razones de interés público que aconseja no acudir a la vía de revisión de oficio por los graves perjudicios que ello podría acosinar para los administrados y para el tercero que actúa de abuelo a fe. En segundo lugar, iniciar los tratamientos necesarios para reconocer extrajudicialmente los créditos pendientes de imputación presupuestaria y su aplicación al presupuesto del año 2023. Tiene la palabra el aportador del Grupo Popular. Aunque el personal de administración de este ayuntamiento está pendiente de los proveedores intentando que entreguen las facturas en tiempo y forma, a veces ya no depende de nosotros que dichas facturas lleguen en el año contable en curso. También se podrá comprobar que algunas facturas como gasolos, Eresma o recuperaciones Iscar no se han podido contabilizar en el 2022 ya que los presupuestos de estas partidas han sufrido un incremento considerable en cuanto a precios. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, nos proponen a este pleno reconocer facturas del año 2022 para que se paguen con cargo al presupuesto de 2023. Es cierto que esta figura del reconocimiento extrajudicial de créditos es legal y lo único que pretende es evitar el enriquecimiento injusto de la Administración. Pero, claro, ¿qué consecuencias tiene este reconocimiento extrajudicial? Primero, estas facturas que son del 2022 deberían ir con cargo al presupuesto de 2022 y también con cargo a la liquidación del presupuesto de 2022, que recordemos que el resultado presupuestario ha sido de menos 13.000 euros. Si añadimos estos 21.000 euros que deberían ir con cargo al presupuesto de 2022, tendríamos un resultado presupuestario de menos 34.000 euros aproximadamente. Y, segundo y más importante, hay proveedores locales en este reconocimiento extrajudicial de crédito, concretamente 11 proveedores locales que prestaron sus servicios al Ayuntamiento en octubre de 2022 y más de cinco meses después aún no han cobrado. Por último, también me gustaría saber qué opinión les merece la factura de Eurotauro Luján en la que se factura genéricamente venta de entradas y abonos sueltos agosto de 2022 sin especificar ni el número de entradas ni el número de abonos. Tiene la palabra el aportador del Grupo Popular. Como esta conversación yo creo que ya la hemos tenido más veces, las mismas preguntas que se hace el portavoz del equipo socialista seguro que él mismo tiene sus respuestas ya que estando ocho años gobernando todavía no hemos llegado a la cantidad de extrajudiciales que aprobó el Partido Socialista en dos años de 2009 a 2011 que alcanzó la cantidad de 374.419 euros. Todavía andamos 115.000 euros por debajo de esa cantidad. Entonces eran facturas que se metían de un año para otro porque no había partida presupuestaria como se recogen en el libro de plenos o por otras circunstancias. Evidentemente todo el mundo quiere pagar a tiempo de hecho el periodo de medio pago que tenemos ahora mismo es bastante bueno pero hay circunstancias en las que se pasa de un año a otro nos hemos quedado sin partida como la Piñón Reis que no esperamos tantísima gente como se nos desborudó que fue un éxito pero se supone que nos quedamos sin partida presupuestaria y este año esperamos que no sea así. Y respecto a la factura de Euro Tarolhan se le pidió que la metiera en tiempo y forma también en varias ocasiones la ha metido fuera de su año contable y son abonos y entradas que se han pagado que ha utilizado el ayuntamiento sin más. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Si no estamos hablando con respecto a la factura de Euro Tarolhan de ventas de entradas y abonos no estamos hablando del tiempo o la forma estamos hablando de que no sé si esa factura intervención sin especificar ni el número de abonos que no estamos cuestionando si se han vendido o se han comprado o no si están utilizados o no estamos diciendo que hombre un poco más de rigurosidad a la hora de presentar una factura que lo único que pone es ventas de entradas y abonos sueltos 4.500 y pico euros ¿vale? Eso con respecto a luego me llama me llama mucho la atención cuando decimos que el periodo de pagos a proveedores es muy bueno y tal no sé qué pero si es que hay aquí facturas de proveedores locales que son de noviembre de 2022 de diciembre de 2022 octubre de 2022 septiembre de 2022 otra cosa que nos tendrán que explicar es cómo todas esas facturas que tienen fechas de noviembre diciembre octubre todas están registradas entre el 13 de febrero de 2023 y el 16 de febrero de 2023 la verdad es un caso que hay que estudiar pero bueno en definitiva nuestro voto es abstención haciendo la salvedad y que conste en hasta de que lógicamente queremos que estos proveedores todos los locales y otras facturas que hay aquí cobren porque lógicamente han hecho su servicio tiene el secretario quería hacer una aclaración no por los que han hecho de 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 parte de la intervención de parte de la intervención estas facturas han sido objeto de informe de reparo porque en su gran mayoría a pesar de que no tienen evidentemente se han presentado fuera de plazo también se han presentado desde sin ningún tipo de procedimiento de contratación llevado a cabo y ahí está el informe de intervención por eso se traen a pleno los reconocimientos de la jubilidad de crédito porque son facturas correspondientes a contratos menores que no están sujetas a fiscalización previa ni en su compromiso ni en la aprobación del compromiso ni en la aprobación del gasto y que únicamente se fiscalizan por parte de la intervención de acuerdo con el acuerdo plenario que se llevó a cabo en el año 2018 por el que se aplicaban los criterios del acuerdo de Consejo de Ministros para la función de intervento era limitada única y exclusivamente se fiscalizan en el momento de la aprobación de la obligación es decir cuando se recibe la factura entonces es por eso por lo que se trae al pleno porque se considera que son facturas que no se han adquirido conforme debidamente y que el liquidar el correspondiente contrato saldría mucho más caro para las actas municipales que el abonarlas y evitar el enriquecimiento justo por parte del ayuntamiento tiene la palabra la portavoz del grupo popular siempre se deja un halo ahí de la dejo tirada ahí y si cae bien y si no cae bien me explico hay cosas muy curiosas datos muy curiosos en esta legislatura y en anteriores como firmar un presupuesto cuando uno ya ha terminado su legislatura y hacer un contrato cuando uno ya termina su legislatura porque le voy a decir una cosa en ocho años nunca lo he dicho pero lo digo ahora que ya ya se termina esta cuando uno se va del ayuntamiento del ayuntamiento de un trabajo o de lo que sea y hace limpieza de los ordenadores tanto de un despacho como de otro se tiene que asegurar que lo que ha borrado lo ha borrado bien y que las papeleras de reciclaje también están borradas tanto en el correo como en el escritorio entonces hay cosas curiosas ahora y entonces ¿Quiere intervenir? No iba a intervenir pero como siempre pues volvemos a recurrir al pasado hace ocho años parece que solo existe el ayuntamiento desde 2007 no lo que estamos analizando es la actualidad de ahora es decir el gobierno de ahora si quiere nos ponemos a analizar lo que sucedió en el 2006 o en el 2007 ¿Vale? ¿Quiere que le recuerde cómo nos encontramos el ayuntamiento en el 2007 30.000 euros de un proyecto de piscinas que no se ejecutó 42.700 euros de la deuda de la plaza de toros todo esto con gobiernos del Partido Popular de la deuda de la plaza de toros después de 12 años finalizada su construcción 22.300 euros de indemnización de despido del conseje de la casa de cultura 28.000 euros de indemnización del despido improcedente de la auxiliaria biblioteca 24.260 euros de factura pendiente de construcción del centro de cultura 19.000 euros de coste de terrenos de una escombrera que nunca se arregló 43.000 el arreglo del camino de una escombrera sin aprobación y sin autorización un terreno perdido en la subasta de la finca de la acilla gastos de 5.000 euros de reportaje de televisión de canal 29 2.500 euros de un libro para promoción de un concejal peticiones de suelo industrial seis peticiones de suelo industrial por empresas que no se convocó nunca a la venta de las parcelas así puedo seguir podemos estar así hablando en este pleno todo el tiempo que quiera ¿vale? pero lo que no me ha respondido es ¿por qué hay proveedores locales que hace más de cinco meses han hecho esta factura y no han cobrado? ¿vale? eso es lo que no me ha respondido he dicho esos proveedores son los hosteleros que participaron en la Piñón Reis he dicho que la Piñón Reis tuvo tanto éxito que la partida presupuestaria que teníamos consignada se nos desbordó y por esa razón han tenido que ir a extrajudiciales me parece que es una respuesta y yo siempre le digo que puede decirme del Partido Popular de hace 20, 30, 40 años que nos da igual cuando yo hablo del Partido Socialista hablo del Partido Socialista cuando gobernaba usted y usted tomaba las decisiones con su equipo de gobierno y por eso puedo hablar de usted no hablo del equipo socialista de bueno, no había antes de equipo socialista no goberna nada más que con usted pero no lo nombraría porque es usted el que tomaba las decisiones votaciones yo creo que ya las hemos dicho abstención abstención a favor aprobado punto número 9 expediente 224 barra 2023 contrataciones esto es el expediente que se ha tramitado al efecto se trata de la contratación de las obras correspondientes a la renovación del alumbrado exterior del municipio incluido el plan NUS 5.000 mediante procedimiento negociado sin publicidad con tramitación ordinaria siendo el valor estimado del contrato 639.809,75 y siendo el IVA 134.360,04 siendo el total del presupuesto de licitación de 774.169,79 y la fecha de duración de contrato seis meses se propone esta plena así el aprobado el proyecto de renovación del alumbrado exterior en el municipio de Perlaja de San Esteban redactado por ingeniería industrial don Carlos Duñas Pecina en fecha de 15 de febrero de 2023 con un presupuesto como hemos dicho de 774.169,80 euros aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento de negociación que se justifica que se justifica conforme a lo que ha expuesto en la parte expositiva del acuerdo el redecreto 14.2022 en su artículo 30 en tercer lugar aprobar los precios de cosas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que regiran el contrato condicionar la efectividad de este acuerdo la consolidación de las fuentes de financiación que nutren la consignación presupuestaria con cargo a la cual se contraerán los compromisos de gasto de contrato no pudiéndose adjudicar el contrato hasta que no se obre el expediente certificación de la secretaría intervención en tal sentido en quinto lugar dar cuenta a la presente resolución de la intervención y a la tesoría efectos de practicar sobre las opciones contrales que procedan y en sexto lugar invitar a las siguientes empresas a participar en el procedimiento a que presenten sus ofertas OHL Servicios Ingesan Inmesapi SA Nitlux SA Sitelec Global de Servicios y Obras y Electricidad Ceufon en séptimo lugar publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del expediente de contratación en particular el primer caso de las medidas particulares y de prescripciones técnicas así como la composición de la mesa de la contratación permanente quien tendrá la potestad de designar los asesores técnicos que consideren oportunos y en octavo lugar facultar al señor alcalde que lleve afecto cuantos actos de trámite sean necesarios por la adjudicación formalización y ejecución de contratos así como la justificación de las subvenciones y fuentes que financian el mismo ahí quiero hacer una puntualización para evitar dudas a pesar de que se van a girar las invitaciones a las empresas que se han dicho como se va a publicar el correspondiente anuncio en la plataforma de contratación del sector público cualquier empresa interesada puede solicitar el participar en el procedimiento y estará obligada el ayuntamiento a formular la correspondiente invitación tiene la palabra el portavoz del grupo popular votamos a favor tiene la palabra el portavoz del grupo social aprobado por unanimidad punto número 10 expediente 251 barra 2023 símbolos y distinciones sonólicas como es la que realizó el expediente la encargada la teniente alcalde va a decir los méritos por los cuales queremos la aprobación por unanimidad en este pleno si me permiten creo que se merece que leamos el acuerdo julio césar merino perez 2 de septiembre de 1956 18 de febrero de 2023 lo tenía prohibido nacido en pedrajas de san esteban el 2 de septiembre de 1956 y salvo el periodo militar y cuatro años que residía en teruel tuvo su residencia siempre en pedrajas amaba a sus gentes y su pueblo por encima de todo ya desde joven estuvo muy involucrado en la actividad deportiva y cultural de pedrajas pero el hecho importante que marca su devenir en el municipio es la obtención en 1984 de la plaza de policía local del ayuntamiento de pedrajas de san esteban puesto inexistente hasta esa fecha que gracias a la profesionalidad dedicación y servicio a los demás que demostró durante su desempeño le hacen merecedor de la distinción de hijo predilecto durante sus 37 años de ejercicio como policía local ha estado a las órdenes de seis alcaldes Dionisio Miguel Recio Antonio Martín Martín Ángel Rincón García José Luis Sanz Sanz Sergio Ledo Arranz y Alfonso Romo Martín con todos ellos ha mantenido una lealtad y buen hacer impecable durante su carrera profesional en el ayuntamiento de pedrajas no solo ha realizado tareas correspondientes a su puesto de trabajo como son las de dirección del tráfico la prestación de auxilio en casos de necesidad la supervisión de las distintas dependencias municipales o la atención al público su trabajo iba mucho más allá ya que su dedicación a pedrajas y los pedrajeros era total y absoluta no solo porque viviera aquí sino porque Julio César no entendía su trabajo de otra manera que no fuera el servicio a su pueblo y sus vecinos gran parte de los vecinos de pedrajas tenían su teléfono privado y no dudaban en acudir a Julio cuando necesitaban su ayuda ya que sabían con toda certeza que él haría todo lo posible para ayudarles fuera la hora que fuera porque su dedicación ocupaba las 24 horas del día es digna de mención por la grave incidencia con que se manifestó en pedrajas y la problemática que trajo consigo que se produjo en pedrajas su actuación durante el periodo de pandemia en cual hizo un trabajo exhaustivo y constante de socorro auxilio protección de todos los vecinos siendo la persona del municipio que más estaba al cabo de lo que ocurría en el mismo durante toda su carrera profesional tuvo una estrecha colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado a los que ayudó cada vez que se les solicitó muestra esta colaboración y con participación de vecinos integrante de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad civiles y militares se le realizó un homenaje en el mes de noviembre del 2021 como agradecimiento por todos los servicios prestados durante los 37 años que sirvió como policía local pero Julio César Merino no solo fue un buen profesional fue también un vecino muy vinculado con su pueblo creando y perteneciendo a varias asociaciones e incentivando eventos y grupos de gran importancia para la vida social de Pedrajas de San Esteban participó activamente en cinco asociaciones Asociación Musical Períndola creada en el 1992 y de la cual fue socio fundador impulsando desde un año antes la creación de un grupo de personas para aprender música e instrumentos y ser el germen de esta asociación que en la actualidad tiene una actividad y una repercusión muy notable en Pedrajas con dos bandas una de ellas infantil y la escuela de música de dicha asociación está formada por más de 100 alumnos que estudian solfeo e instrumentos sin tener que desplazarse a otros lugares fue tesorero de la asociación desde 1996 hasta 2012 y el 27 de noviembre del 2017 en el 25 aniversario de la asociación es nombrado socio de honor durante todos estos años Julio César ha sido colaborador permanente en la organización de todos los eventos musicales que ha celebrado la asociación Club Deportivo Pedrajas estuvo compitiendo como jugador en este club deportivo durante los años 1972-1973 una vez terminada su relación como jugador activo pasó a formar parte de la junta directiva durante los años 90-94 llegando a conseguir en ese periodo que el Club Deportivo Pedrajas jugará en primera preferente máxima categoría de fútbol a la que ha llegado este club también fue entrenador de este club en la categoría de juveniles durante los años 2005-2008 asociación cultural afición taurina asociación creada en el 1993 de la cual fue socio fundador y en la que ejerció como secretario de la junta directiva hasta el año 2015 durante estos años impulsó la afición al toro y a los festejos taurinos colaborando muy estrechamente con el ayuntamiento en la organización del certamen de novilleros el piñón de España como siempre fue un gran colaborador de esta asociación en la organización de eventos hermanamiento con la población de Sanolf Julio César fue el primer monitor en el hermanamiento que se hizo entre jóvenes de ambas localidades en el verano del 1991 del cual surgió el germen de lo que son en la actualidad nuestros vínculos con nuestro pueblo hermano Peña Madridista Tierra de Pinares asociación creada en el 2018 de la que como el gran aficionado al deporte del fútbol que demostró ser a lo largo de su vida fue socio fundador y activo colaborador de las actividades que ha venido realizando al año dicha peña toda la implicación de Julio César tanto a nivel laboral como a nivel asociativo y personal hace que sea merecedor de la distinción más importante que puede tener un pedrajero el secretario que diga lo que bueno conforme al informe que se ha leído se propone a este pleno en primer lugar nombrar a Julio César Merino fallecido en Valladolid el 18 de febrero de 2023 como hijo predirector del municipio confederado a don Julio César Merino perder la medalla de la villa en categoría de oro dar el nombre de la plaza de toros Julio César Merino Pérez a la plaza de toros de este municipio comunicar el presente acuerdo a la viuda de hijo de Julio César Merino Pérez citándoles para que acudan a la sesión solemne en la que se procede hacerles la entrega de las distinciones otorgadas e inscribir en el libro del registro y no les distincione los títulos concedidos para que quede constancia a su entrega así como elevar a esta propuesta perdón esto ya esto ya está hecho tiene la palabra el portador del grupo socialista bueno se han dicho muchas cualidades de Julio César a las que yo personalmente me sumo a todas ellas para mí personalmente Julio pues era una gran persona un buen funcionario y es cierto que coincidí con él también en la asociación musical Perindola con la que viví unos muy buenos momentos recuerdo el viaje a Alemania y otras muchas historias pero quiero hacer referencia un poco al trabajo en el ayuntamiento como decía en lo que ha leído Delfín pues era una persona leal comprometida siempre dispuesta a buscar soluciones a todos los problemas y para el que personalmente pues no tengo más que palabras de agradecimiento por todo lo que nos ayudó en este caso siendo yo alcalde de 2007 a 2015 lógicamente nuestro voto va a ser a favor y sí que queríamos lanzar un mensaje de ánimo y de apoyo a toda la familia y en especial a Pablo un compañero de la corporación queda aprobado por una unanimidad finalizando muchísimas gracias son las las nueve de la noche y damos por finalizado este pleno extraordinario que paséis buenos días gracias gracias